¡Hola buenas a todos! Aquí Drizabola un nuevo vídeo, estamos en Youtube, estamos en Huston Barthardestime! ¿Qué tal chicos? Vamos a jugar un Druid Arramp de Jabugabu y a ver qué tal se da. ¡A por él! Estamos... vamos a verlo. Ya hago una carta nueva en miniset, como por ejemplo la que robas una carta cada uno, el rival y tú, debido proceso. Llego a Silvanas y del miniset, del miniset creo que no llevan nada más. Después es un Druid Arramp al uso con mucho rampeo, como estimular, crecimiento salvaje, sembrador de flores y guf y nutrir. Para ir rampeando y como finisher, yo ahora sí ir de Natrius, como elemento disruptivo Teotar. Topiario también como... Para mejorar el de Natrius, porque cada vez que juegas un Hechizo de Naturaleza sale un 3-3. Y... nada. Después, después para controlar mesas muy grandes, Derli, la Arcanista, flipada contra Agolo, que es contra lo que más sufrimos. Y después sufrimos mucho si un rival nuestro nos echa un total y nos coge nuestra wincondition, que es Silvanatrius. Silvanatrius. Y los devaladores insaciables también para limpiar mesas incómodas. Y bueno, Silvanatrius, bueno, lo que he dicho, para robar un esbirro, destruirlo en caso de que estemos muy apurados. Pues vamos a probar el mazo. ¿Cómo crees que me vamos a quedar? Hagan sus apuestas antes de empezar a ver el vídeo, porque... Estoy en 7.072. Hoy es el último día de la temporada. El por 11 no lo consigo, pero bueno, muy orgullosos de nuestro rank. Bueno, más o menos. Vamos allá. Vale. A ver, vamos allá. Vamos a tomarnos un... Un ligotazo de... De la chispa de vida. Estoy enganchadísimo. Creo que voy a tener que ir a desintoxicación, a proyecto hombre o algo. A ver, yo creo que hay que buscar rampeo. Aunque... Aunque esto está bien. Voy a caerme el de uno. Porque si me van jugando diablillos o lo que sea... Aunque soy yo el primero en jugar. Vale. Rampeo. Esto no lo voy a jugarlo todavía. Me lo he quedado por si... Por si acaso... O jugar a eso. Me voy a echar moneda. Me voy a matar. Diablillo. ¿Qué mato? ¿El diablillo o el otro? Yo creo que... Mato al otro. Porque... Yo creo que sí. Yo creo que es más peligroso el otro. Al fin y al cabo el diablillo es un... ¿Vale? Sí, sí. Este voy a matar el otro. Comemos un poco de daño. Cinco. El siguiente turno no tengo cinco. Puedo hacer esto, esto y jugar esto. Limpio todo. A ver... Necesito... Vale. Lo primero es que no tenga... El... El diablo... Lo puede tener perfectamente. El de cuatro. El tres tres. Ah, mira. No tiene nada. Y me toca nutrir. Increíble. Voy a robar. Voy a robar porque... Es que realmente... Rampear pa' qué. Es que es... Era una tontería, rampear. Sago el 4-4. A ver... Rampear cuando tienes tan pocas cartas... Es una tontería como una catedral. Vale. Vamos a jugar esto. Y te lo damos aquí. Con esto podemos rampear. Bueno, primero vamos a jugar esto. A ver... A ver... De aquí... Vale. Esto, perfecto. Naturaleza. Naturaleza. Venido... Vale. Vamos. Lo hemos ganado. Bueno. No está mal. Vale. Vale. Hemos... Hemos hecho un... Como guambo bastante interesante. Muy bien. El... El... El Durida-Ramp... Es muy interesante porque... Porque es un mazo... A mí no me gusta mucho Durida, pero... Sin jugarlo demasiado... Me va bien, porque... No penaliza tanto los errores. Hace... Favorece mucho los aciertos, pero no penaliza tanto los errores. Puede ganar mucho antes. A ver... Yo creo que... Creo que... Me quedo estos dos. Estimular. Vale. Este es de 40. Veo que has traído. Veo que has traído. Invitados. Vale. 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 Y tanto que es correcto que... Que lo... Lo primero que hace es... Esta... Estas dos... Cuestan uno más. Y esa también. Las tres... La dos, la tres y la tres... Cuestan uno más. Dos, tres, tres, cuatro... Cuestan uno más. Y... Y cuatro, cuatro. Y... Vale. Dos, tres, tres, cuatro, cuatro. De momento... Igual hago un... Estimular, estimular esto. Dependiendo... Dos, tres, tres, cuatro, cuatro y cinco. Vale. Va a... Va a matarlo. ¿Cuestó uno más o no cuesta uno más? Espera. No, lo mata primero. Lo ha matado primero yo, creo. Yo creo que juego a esto. Dos, tres, tres, cuatro... Cinco. Cuesta uno más. Vale. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Solo requieren amor, cariño y muerte. Vale. A ver. Tiene robo. Puede tener... Vale. Vale. Guff. Crecimiento, vida, felicidad y amigos. Solo descansar la vista. No. Lo que es. A ver. A ver qué hacen. Vale. Vale. Esto, cinco. ¿Quién sabe cómo se deletrea Trinazari? Nadie. Vale. 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 1-1 A ver, si me juega Si me juega el de El 8-8 Lo robo Si no lo mata Lo robo con Silvanas Y eso le va a doler mucho Bajo a carcerero ya Bajo a carcerero ya No, no, no Deja Galeta Vamos a hacer esto Ocho, seis Seis y diez Ah, vale No lo olvides No vas a recoger eso Era un viaje peligroso ¿Tienes? Ah Ah Es tenebrecer el camino 11, 20 8, 18 11, 20 11, 20 11, 20 No había muchos corosales que le valían, gigaleta No había muchos corosales 1, 1 Gigaleta El de... El de... El de Hunter... Bueno, el de Hunter no... El de Hunter no... O justo, sí, el de Hunter justo Había muchísimos corosales que le valían El de... El de Rogue... Había muchísimos corosales que le valían Bueno, pues... La definitiva Goof me lo quedo Esto me lo quedo también Y esto fuera Qué cerca estuve Acaba la legend Vale Provocar Con esto Solo robamos... Solo robamos... Solo robamos... El... Nutrir Yo... Yo... A ver... ¿Qué hace él? Vale Yo creo que metemos... Metemos Goof A ver... Dependiendo de lo que... Lo que haga, pero... Yo creo que me vamos a meter Goof Para... Aunque... Aunque eso pierda... A ver... Es que con Goof... Lo vamos a buscar, además Es que es tontería Podría haberlo matado con... Con el otro, pero... Vale Tiene dos cristales de mana Hago esto Y se quema ¡Hostia, de natrius! Se ha quemado de natrius Está de puta madre Supongo que aguantará No creo que se rinda tan... Tan fácilmente Me come de natrius Bueno Juego de natrius Por si acaso... Me lo come Ahora me lo pienso Y voy a jugar de natrius El juego de natrius Por si acaso... Es que... Yo creo que esto lo podemos ganar Viendo que es la pérdida de natrius Vale Me lo podía haber robado Me lo robo una mierda ahora Me quita eso Vale A ver, hago esto ¿Qué me ha robado? Vale Me ha robado eso Robo tres cartas Vale Robo tres cartas No hay problema Y él sí que se quemó Vale Se ha quemado un... Se ha quemado de natrius Y... Y un... Vale Eso... Eso le da mucho valor Vale ¿Qué tal? No hay problema ¡Suscríbete! Bueno... Vale... Silvanas... Volner... Vale, Silvanas y Volner... 19, 20... ... Onisia... Yo lo meto Onisia... ... 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